Amigos, estamos en el Boyz Toys, un lugar muy padre, muy bonito, muy agradable. ¿Por dónde estamos ubicados, mi querida amiga, ahorita? Aquí en el Boyz Toys. Por la aviación, aquí en... Cerca de la Justo Sierra. Cerca de la Justo Sierra. Pues es que no puedo decir goles, pero hay un... No, dilo, dilo. Está la Suite 69. Aquí estamos en el costado. Aquí está Boyz Toys. Esta zona ya la conocías tú, maestro de deportes. Ya conocías esta. ¿Ya habías visto estos lugares tan bonitos que están cerca de aquí, de donde estamos ahorita? Algo de eso me habían contado. Pero nunca los has visitado. No, no, jamás, jamás. Típico de los hombres, nunca lo he visitado. Omar, bienvenido. Pero ahora ya le puedo hacer la pregunta, porque todas las mujeres ahorita con eso, la onda de la comedera, por las fiestas y todo eso, Félix. Sabemos que nos queremos poner en forma para sentirnos ya más con condición, más saludables y vernos más femeninas, más guapas. Me decías que son más clientas mujeres las que tienes, ¿no? Sí, la mayoría de los clientes son damas. Son damas, son las que más se preocupan por su apariencia. ¿Qué es lo que más recomiendas tú a una mujer que haga como rutina, como para bajar la pancita? ¿Qué es lo que más problema tenemos? Yo creo que todas las mujeres, que es la pancita, ¿no? Y más cuando ya son mamás y todo ese rollo. ¿Qué es lo que tú recomiendas para que uno pueda bajar el abdomen? Ok, para bajar el abdomen se necesita tener actividad física. Puede ser desde caminar diario. O sea, tiene que empezar uno con algo, ¿no? Al cuerpo hay que irle pidiendo, por decirlo así. Y aparte la alimentación es muy importante. Hay que dejar de consumir bebidas alcohólicas, hay que bajarle a los antojos diarios de chucherías y eso. Irlos eliminando gradualmente, ¿no? No puedes dejar las cosas así de golpe, pero con un cambio que hagas, con una caminata diaria que hagas, un día sí, un día no, con unas papitas que no te comas o unas chucherías, vas a empezar a notar cambios. O sea, que parte de la rutina que les pones, tú les pones una dieta o algo así, ¿no? Para que uno pueda saber qué es lo que tienes que eliminar o cómo es el rollo. Así es, se les ofrece cierta asesoría de ellos me mandan qué es lo que comen diario. Entonces yo puedo hacer algunos ajustes pequeños para que puedan realmente ir avanzando. Pero aquí la cosa es, bueno, ya nos estamos muy viendo como el compañero trabaja en las mañanas con nosotros y trabaja con Carlita, trabaja con Paquito Rodríguez. Pero Erika es otra cosa, porque Erika es una muchacha que trabaja en la noche. Ella es una chica que... Es que se me dijo, ¿trabaja en la noche? ¿En las 6.69? No, no, no. Erika, Erika, ¿a qué horas trabajas? Yo estoy los viernes y sábados, Félix, Omar, estoy los viernes y sábados, de 8 a 10 en la noche. Eso es en la noche. Sí, 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 claro. Con mis besos profundos, intensos, hasta lo más profundo de tu ser. Entonces una chica que trabaja en la noche y que su trabajo es estar enviando besos profundos, ¿qué le recomiendo? Que camine más en la mañana. ¿Qué rutina me pondrías? ¿Te refieres a que estás ya muy fatigada en la noche? Así es, con tanto beserío y que yo soy la que me besuqueo a todo Mexicali. ¿Qué me recomendarías a mí para poder tener un poquito más de condición y seguirme besuqueando hasta lo más profundo? Bueno, para eso tienes que mejorar tu condición cardiovascular. O sea, poder correr más rápido, poder brincar. Entonces puedes hacer ciertos ejercicios en la comodidad de tu hogar de 4 minutos para que puedas mejorar tu condición física y puedas tirar todos los besos que tú quieras. Ah, ¿y eso en qué consiste? Bueno, pues mira, si vienes aquí conmigo te voy a enseñar. Aquí van a hacer aquí unos pequeños ejercicios. El compañero hablaba de 4 minutos. Entonces vamos a ver estos ejercicios. ¿Le dejo el micrófono al compañero o le dejo el micrófono? A ver, cómene. Ok, lo que vamos a hacer es, así como los soldados, a ver qué tan buen equilibrio tienes. Sí, vamos a marchar. Vas a levantar la rodilla y vas a levantar el brazo. Contrario. Sí, así es, dale. No, contrario. Así mero. Y luego la otra. Derechita así. Rápido, rápido, rápido. Así es. Así es. ¿Vas a hacer eso 20 segundos? Y luego vas a descansar 10 segundos y lo vas a repetir 8 veces. Y con eso va a ser suficiente. Así es, dale. Dale 20, rápido. 1, 2, 3, 4, así. Cuando llegues a 20 te detienes. Oye, sí fatiga, eh. Yo creo que yo no voy a tener besos, Félix. Pues queremos decirles a todos ustedes que estamos aprendiendo mucho y que ojalá que el maestro regrese con nosotros y que nos diga cosas y que nos ayude. Lo más importante, a entrenar a los músicos. Porque nosotros, pues finalmente, pues ya no tenemos mucho remedio, ¿verdad? Pero todos nuestros músicos que tenemos todos los días, queremos estarlos, pues, orientando. ¿Algún teléfono para que la gente te ubique o alguna manera como la gente te puede ver a través del Facebook? Sí, estoy disponible en el Facebook. En mi página de Facebook es Coach Hernández. Ahí pueden mandarme un inbox, pueden preguntarme cosas. Ahí publico información como la que platicamos ahorita. Y con todo gusto, pues, espero poder ayudarles, ¿no? Muchas gracias. Esto es Tres Grupero. Ella es Erick Alaco. ¿Qué tal? Yo soy Félix Castillo. Y el maestro se llama... Omar Hernández. Estamos en Televisa, Mexicali, en vivo y en directo, en el programa más musical de la televisión Cachanilla, Tres Grupero.